¡Suscríbete! Aunque no salen en el pronóstico de tiempo, Isela, Mauricio, posiblemente entre la noche del sábado hacia el día domingo pudiéramos ver alguna actividad de tormentas, parece que las temperaturas van a tender a descender un poco para el domingo, sin embargo no creo que sea algo muy grave. Así que sigue la tormenta, sigue la lluvia. Sigue la tormenta, sigue la lluvia y no precisamente aquí, ¿sabían que ahora con la nueva tormenta tropical esta que se formó en la segunda del Atlántico? Muy posiblemente muchas áreas en Texas vean posibilidad de inundaciones, este sistema pudiera dejar hasta 4, 5 y 6 pulgadas en algunas áreas de esta región.